Todo el mundo... ¡Vamos, Fred! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah, basta! Querías a Frederick Fredrickson el cuarto y aquí está. Con disfraz de lagartija. ¿Qué? ¿Tú eres Frederick? Ah, sí, ya veo el parecido. Oye, Bribón, ¿cómo te atreves a suplantar a un Fredrickson? Sí, eso fue lo que hice. Al fin disfrutaré de mi venganza, derrotando al pequeño bebé de mi arció enemigo. Escucha, Vaporoso, hoy es mi compatillón. Hoy no soy un pequeño bebé, hoy soy un pequeño hombre. Paso, desliza, ciega. Paso, desliza. No te muevas, pulga. Deja de estar bailando. Ciega. No derritas mis patas. Paso, desliza. ¡Cabum! Llegaste a la fiesta equivocada, Vaporoso. Al parecer me ha superado, Frederick. Pero me voy a vengar. ¡La villanía desafía la gravedad! ¡A la larga! Quiero, mira esto. Son trabajos de catering, muchos eventos. Amo la nueva máquina de expreso. ¿Ves? Esto es lindo. ¿Cómo se llama? Siena. ¿Me permites esta pieza? ¿Crees que Vinky se está divirtiendo? Tu nivel de estrés es elevado. ¿Quieres un abrazo? Lamento que se arruinara mi compatillón. Sé cuánto querías impresionar a Vinky. Ay, no lo sé. Este me gusta más. Es más tu estilo. Además, creo que es hora de dejar de preocuparnos por lo que Vinky piensa. Estoy orgullosa de ti, hijo. Y yo de ti, madre. No, 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 no. No, no, no. Tengo un abrazo de mi persona. No, 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 no. No, no, no. Tengo un abrazo. No, no, no. ¡Y yo de ti, madre. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.